Muy buenas familia, este tema es muy interesante porque genera mucha duda a nivel de consumidor. A ver, os voy a explicar una cosa. Nos vamos a encontrar entre dos circunstancias principales. El alimento que se congela sin añadir agua y el alimento que se congela añadiendole agua. Basándonos en el que se congela sin añadir agua. Si el alimento se envasa inmediatamente tras su captura o su recolección y se congela, el valor nutricional es exactamente el mismo que en el alimento fresco. Ahora bien, si pasa un tiempo tras su captura o tras su recolección hasta que se congela, lógicamente en ese tiempo que está fuera de su hábitat natural o fuera del árbol en este caso, pues lógicamente se va generando una pérdida de nutrientes. Pero pasa en el fresco y pasa en el congelado. Entonces, importante, si lo compráis en un supermercado normalmente es justo tras la recolecta cuando se hace. Entonces, no suele haber problemas de pérdidas. Ahora bien, cuando se descongele, lo ideal es, yo recomendaría que lo cocineis siempre congelado. Es la única manera de asegurar no generar pérdidas de nutrientes. ¿Por qué? Porque si vosotros lo dejáis descongelar en el frigorífico, que sería el método higiénico más saludable, ¿y qué va a ocurrir? Que a través de la pérdida del agua que se va a generar en el alimento, que es el agua del propio alimento, cuidado, se van a generar pérdidas a nivel, sobre todo, de micronutrientes. Por lo que lo ideal es que utilicéis la comida congelada y la cocineis directamente. O si esa comida congelada está envasada al vacío, ahí no habría pérdidas porque el líquido se va a quedar dentro. ¿Vale? Eso sí que lo podríais hacer. Si está envasada al vacío, como no puede salir, no va a haber pérdida de nutrientes. ¿Vale? Pero siempre que esté envasado al vacío. Lo digo a nivel doméstico. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Lo que he dicho antes, alimentos con agua añadida. Esto es muy habitual. Vosotros no os habréis fijado, pero cuando vayáis al supermercado la próxima vez, ir a la sección de congelados y fijaros y veréis cómo pone. Sepia con agua añadida. Calamares con agua añadida. Suele ser muy frecuente, sobre todo en mariscos. Entre otros alimentos puede ocurrir, pero es menos frecuente. En ese caso, lo que han hecho es que le han añadido agua durante el proceso de congelación, por lo que el valor nutricional no sería el mismo que un alimento equiparable en fresco. ¿Por qué? Porque tiene agua añadida y el espacio que ocupa ese agua no lo puede ocupar el alimento. ¿Vale? Otra cosa muy importante. Si alguna vez cuando vais al supermercado, en la sección de congelados, encontráis dentro de un envase de lo que sea, un pescado, una verdura, lo que sea, veis que el alimento dentro de la bolsa tiene escarcha por encima, o sea, tiene hielo, ese alimento ha perdido la cadena de frío y se debería retirar de la venta porque puede haber sufrido una contaminación microbiana en el momento en el que ha perdido o se ha roto esa cadena de frío. Debéis de notificarlo al responsable del supermercado para que lo retire de la venta. ¿Vale? Os lo digo por si alguna vez os ha pasado, que seguramente muchas veces pasa porque no tienen un control absoluto sobre todo. Si os fijáis y lo veis, avisad al responsable y que lo retire. Espero que os sirva. Un saludito. Un saludo.